Y un agradecimiento muy especial por estar presente siempre y por permitirnos llegar a todos los asociados en un año complicado en cuanto a la posibilidad de reunirnos, porque bajo ciertos protocolos hemos podido desarrollar la Asamblea, realmente estamos muy contentos. Hace ya un tiempo que queríamos hacerlo, sino que a partir de enero de este año precisamente el INAES lo permitió. Así que automáticamente en el mes de febrero enviamos toda la documentación y hoy estamos cumplimentando con este requisito que tiene que ver con rendirle cuentas al asociado de todo lo realizado durante el ejercicio precisamente del año 19. Claro, no se pudo desarrollar este evento, esta Asamblea en el año 2020. Claro, el ejercicio 2019 se tiene que haber hecho en la Asamblea hasta abril del 2020. Cuando comenzó a regir el aislamiento social preventivo y obligatorio, el INAES resolvió postergar todas las asambleas y una vez terminado, que fue sobre fin de año, recién permitió nuevamente la realización de asambleas, pero obviamente bajo ciertos protocolos. Exacto. Horacio, ¿qué balance se puede hacer del balance? Bueno, la verdad que realmente es muy importante. Fue un año, el 2019, de muchas concreciones. Año electoral también. Sí, también, pero para la cooperativa fue importante porque permitió dar un corolario a muchos proyectos que teníamos. Fue el año donde se realizaron las tres troncales de fibra óptica, donde se compraron elementos tecnológicos de última generación, tanto para redes como una cámara termográfica, como para telecomunicaciones, que tiene que ver con la conectividad de fibra, con muchos elementos en ese sentido. Fue un año donde se incorporó varios móviles al parque automotor. Hacíamos referencia de una ambulancia que se había podido adquirir, un hidroelevador con una camioneta. La verdad que fue un año en ese sentido de muchísimas concreciones. Y lamentábamos precisamente no poder mostrar toda la memoria, porque la memoria es un aspecto que nosotros le damos muchísima importancia en la asamblea, porque primero es rendir cuentas de lo realizado y segundo es mostrar todo lo que hace la cooperativa durante un año, que es realmente importantísimo. Una memoria dura normalmente una hora y, bueno, gracias a las últimas tecnologías, se hacía bastante llevadero porque se intercalaban también imágenes, testimonios, y la verdad que era muy positivo presentarlo de esa manera. Y, bueno, lo tuvimos que acotar a 15 minutos porque, obviamente, por cuestiones sanitarias no podíamos exceder de la hora en la asamblea en su totalidad. Bien. En cuanto a cantidad de socios, en el año 2019 al 2020 hubo un incremento también? Se mantiene más o menos la misma cantidad de asociados. Eso no ha variado sustancialmente. Bien. Horacio, en cuanto al balance del año 2020, ¿ya tienen fecha prevista para presentación? Bueno, el balance ya lo tenemos cerrado, lo estamos presentando en los próximos días y, bueno, obviamente, también seguramente una vez cumplimentado todos los requisitos legales por parte de las entidades que nos regulan, estaremos llamando nuevamente para hacer la asamblea correspondiente al ejercicio 81 que cerró el 31 de diciembre de 2020. Horacio, en tus palabras finales hiciste alusión a una cooperativa de acá 20 años, al centenario. ¿Cuál es esa hoja de ruta, si se puede decir algo, en la cual ya están? Alguna referencia ya hizo recién. Precisamente el año que hoy pusimos bajo tratamiento de asamblea fue el año del 80, aniversario de la cooperativa. Y en reuniones pasadas del Consejo de Administración, hacemos referencia a un trabajo introspectivo nuestro del Consejo, es decir, cómo vemos a la cooperativa del centenario, a la cooperativa de los próximos 20 años y qué camino, qué hoja de ruta debemos comenzar a delinear para llegar con una cooperativa dinámica, moderna, como es nuestro gran objetivo al centenario. Esa hoja de ruta implica, fundamentalmente, trabajar con la digitalización. Hoy lo digital es fundamental, incluso hemos participado en varios encuentros, varios seminarios donde se ha hecho referencia a eso. Uno de ellos es el que asistimos al de la Universidad Mondragón de España, que es un hito en el movimiento cooperativo, y que ellos han fijado un escenario de los próximos 3 años y plantean que el programa España Digital también hace referencia a los 3, 4, 5 próximos años, pero se viene de una manera inevitable y que sin lugar a dudas va a ser un gran paso importante y que no tiene que ver con la despersonalización, todo lo contrario, es digitalizar para agilizar los procesos y para brindar una cooperativa dinámica al servicio del asociado. Uno de los disparadores, una de las hojas de ruta, precisamente, tiene que ver con la transformación digital. Otra, seguramente, también con la cuestión de género y juventud, que también lo hemos estado viendo, y la intención es, en próximas asambleas, seguir avanzando en este sentido, fundamentalmente con lo que es educación cooperativa, es un poco plasmar en jóvenes dirigentes el trabajo de los que ya hace un tiempo venimos trabajando en el cooperativismo, y también, obviamente, otro de los temas fundamentales sobre los que hay que trabajar son los servicios de valor agregado. Hoy la cooperativa, todos los servicios que brinda, salvo servicios sociales, son todos regulados por el Estado Nacional, y, evidentemente, hay una serie de nuevos servicios que seguramente van a ir surgiendo, y que también tienen relación, también, con brindarle soluciones a la gente. Y un tema fundamental, que seguramente lo estaremos abordando en próximas asambleas, es, además del balance económico y financiero que se presenta todos los años es el balance social. Porque es un balance que hay que poner en valor todo lo que hace la cooperativa por la sociedad, en cuanto a los aportes, instituciones, instituciones educativas, la verdad que es un aporte fundamental, solucionamos problemas en ese sentido, y son cosas que los fríos números no lo muestran. Entonces, está bueno también que seguramente en las próximas asambleas la intención es avanzar con el balance social. Muchas gracias. No, gracias a vos, Nachi.